Ahora se dice al sur del país, recorriendo el país, en el sur del país, está Heidi Gudiel, donde hay protestas. En un centro educativo. Otro. En otro centro educativo. Vamos con usted Heidi. Este es un informe especial. Ya nos encontramos en el barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Choluteca, donde el centro educativo a protesto, Eban Guillén, está tomado. Vamos a conversar con la subdirectora, la licenciada Elsie Rodríguez. Cuéntenos, exigiendo docentes. Muy buenos días, Eduardo Maldonado, ¿verdad? Sus demás periodistas ahí acompañando y televidentes de HCH Televisión Digital. Como docentes, ¿verdad? Estamos preocupados porque no tenemos un maestro que hace falta en el tercer ciclo. Y nuestros padres de familia ya había venido una comisión aquí a hablar conmigo, como autoridad del centro educativo, ¿verdad?, a decirnos que se iban a tomar el centro educativo si no nos daban maestro. Nosotros como autoridad hicimos una petición por escrito al director municipal de educación, ¿verdad?, para decirle que nos hace falta ese docente que es el que imparte las asignaturas de matemática, artística, cívica y para noveno grado imparte la asignatura también de inglés. ¿Qué respuesta le han dado? Nos están diciendo nomás que esperemos la reubicación y nosotros no nos van a dar a tol con el dedo porque nosotros sabemos de que no hay docentes ya sobrando en las escuelas, que todas están completos. Aquí la solución es que el gobierno empiece a dar apertura de plazas nuevas para terminar con la problemática que hay en los centros educativos. ¿Cuántos niños están prácticamente sin ese docente? Son más de 80 alumnos que son los que cubren el séptimo, octavo y noveno grado. ¿Cómo estaban haciendo ustedes? El año pasado yo cubrí ese tercer ciclo, pero este año yo regreso a mi grado que es básica y estoy cubriendo quinto grado. Bien, vamos a trasladarnos para escuchar a estos pequeñines de este centro educativo que están solicitando queremos maestros. ¿Quieren maestros ustedes? ¿Quieren maestros? Sí, queremos porque no es justo que los de noveno estén maestros porque imaginen que haga una primera carrera y ir a otro centro educativo. ¿Qué van a decir de nuestro centro educativo? Que no aprenden nada los niños. Entonces pedimos maestro o maestra para este centro educativo, por favor. Si ven esto, por favor les pedimos que nos den un maestro. ¿Su nombre? Génesis. Bueno, muchísimas gracias. Así las reacciones de los alumnos de este centro educativo. Les comento también, porque nos vamos a trasladar a la Dirección Departamental de Educación. Esta tomada por padres del sector de La Picota. La Picota son personas que vienen adelante del INACA, también exigiendo maestros del centro educativo de este sector. O sea que hay dos tomas. Esteban Guillén, aquí en el Barrio Sagrado Corazón, y la Departamental de Educación de Choluteca, que también esta tomada que nos trasladamos para dar a conocer este informe, compañeros. Vamos a retornar con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias, Heidi Gudiel. Seguimos con María Fernanda Martínez. Ella nos da a conocer que están denunciando...